Música Estudiantes de las ocho escuelas normales tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado en rechazo al nuevo reglamento y modelo educativo impuesto por la Federación. Los normalistas solicitan instalar una mesa de trabajo con el secretario de Educación Jesús Sierra Arias para abordar varios temas que se aplicaron en la reforma educativa. Representantes de los inconformes indicaron que las tomas realizadas este martes tienen como finalidad llamar la atención del gobierno que les otorgue audiencias donde puedan analizar la normatividad que se pretenden aplicar en las normales, públicas y privadas del país. Los normalistas se oponen a que se les exija un promedio mínimo para ingresar a las instituciones formadoras de docentes y al cobro de las fichas de solicitud de ingreso. Si bien anunciaron que mantendrían la toma hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades, luego de casi cinco horas, los jóvenes estudiantes retiraron su movilización de la Secretaría de Educación. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Cuasar TV.